De la noche como un búho De la noche como un búho Nocturno, casi turno Todo el tiempo es mi turno De la alcantarilla sale humo Me quita el ingenio y soy su alumno Te llevo los insumos Lo mismo que consumo Me pagas y me esfumo Me extirpan como un tumor Yo y la noche somos uno Yo que te explico chulo Por eso voy sonámbulo La noche un espectáculo Vigilo con mi oráculo Con mi mano en tu culo Y me vuelvo tu ventrí loco Loco así como me manipulan Manipulo de la sombra un discípulo Salen criminales sin escrúpulos Después del crepúsculo Como cargo la deambulo Salgo del hogar con droga Y lo que me otorgan mis tentáculos Esquivo al panchudo y hago como que ayudo Me dan fuerza mis difuntos Pa' seguir en este asunto Está oscuro pa' un ritual oculto A esa hora el rey de las tinieblas Surte al punto Como un monstruo detrás del arbusto Cruel pero justo Me has visto moribundo Caminando sin rumbo Con un problema jumbo Se anda en algún apuro En la noche salta el muro Y se va pa'l primer mundo Si es que no se va de luto Sigo esperando la saque Y la buce Panteras cadena En la noche panteras cadena Feluce Voy con el clavo transbordo los buses Perdimos el alma pa' que nadie abuse Bajo del cerro tragando derrumes Otra galleta caliente en la lumbre Todo por nada mi amor Es costumbre que el vientre de Nox a futuros me cunde Somos la calle que lleva a la cumbre De yusma y culeros yo junto a muchedumbre Pateando el enjambre me toca y lo funde En el sol tras el cerro la luz no nos cubre Hood como el tártaro apenas se cumple Dioses nos dejaron porque ya nos confunden Se llevaron a mi homie por temerle al que surte La luna te traiciona nota el uso Que alumbra Hay pan oscuro y se siente incertidumbre Ajen caliente te pagan de tu nube Ajustes de cuentas esa calle es polubles Y andas en lente en perejo El cabrón caguetá pude Maldita si allá son la 1M Me gusta la rumba Bendita la calle que me quiere Durmiendo hasta en parques o en hoteles Bendiciones para el rap Mamá no caí en carteles Son las 2 marca el reloj y tengo insomnio A las 3 bocanadas de humo dibujo demonios Vivo de business no de días grises El barrio no perdona si no sabes lo que dices 4.30 si tienes weeks Porja y préndelo Ya huele san muerto Te voy a llevar pétalos Baja la temperatura por Querétaro Problems Duermo de cabeza como murciélagos Face ya marcan las manecillas La cari te pudre Metric Dill es quien tiene la crema Ajá Las yemas amarillas Sale el sol Se guardan los ninjas en la alcantarilla Me abrazo a la madrugada Vida nocturna Drogas, alcohol, graffiti y la fama Esto siempre me apetece No regreso a casa hasta que amanece Me abrazo a la madrugada Vida nocturna Drogas, alcohol, graffiti y la fama Esto siempre me apetece No regreso a casa hasta que amanece Como viejo gato tuerto duermo con el ojo abierto Cayeron las 3 AM en el barrio otro muerto Seguro ajustes de cuenta cualquiera es sicario Les tumbaron la puerta más de 5 del contrario Maquillaje de payaso triste madrugas descalzo Ahogado en cebada voy y muero entre sus brazos La muela será recordada en el peor de los casos Asesino a un funcionario palo al culo y lo destazo Y ya muy bien el libreto que no de todo doy piada Tenia que pagar la cara y se la estoy dejando fiada Con cebada en mano y con la hierba ya liada Salimos a descubrir lo que la noche te para Sin completar misión cabrón no regreso Bombas en tus paredes volvemos ilesos En la danza le haya el business bendecido por eso O termino millonario colgado en el cerezo Sin completar misión cabrón no regreso Sin completar misión cabrón no regreso Sin completar misión cabrón no regreso